Me encontré esa flor y te la quiero regalar Cortada del jardín de mi interior Para que la cuides y la riegues por favor Con gotitas de amor Tiene unas espinas pero es lindo su color Y uno que otro pétalo perdió Le gustan los abrazos y bañarse bajo el sol Con gotitas de amor Tengo que decirte que te amo Quiero que florezca nuestro amor Y crezca esa florecita de tu mano En la tierrita de tu corazón Y nuevando gotitas de amor Y llevan gotitas de amor Esa macetita a mí me gusta pa' mi flor Contigo no le faltará calor En ningún jardín habrá otra flor con más color Y gotitas de amor Oh, tengo que decirte que te amo Quiero que florezca nuestro amor Y crezca esa florecita de tu mano En la tierrita de tu corazón Y llevan gotitas de amor Oh, tengo que decirte que te amo Quiero que florezca nuestro amor Quiero que florezca nuestro amor Y crezca esa florecita de tu mano En la tierrita de tu corazón Y llevan gotitas de amor 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 Y llevan gotitas de amor